A mi hermano la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros Estaremos entonando los dos himnos alusivos a la ley de Dios Himnos inspirados de parte de nuestro Señor Los diez mandamientos y data de la ley Gracias por ver el video Queridos hermanos, Cristo nos manda No desobedezcan cumplas fe Queridos hermanos, Cristo nos manda No desobedezcan cumplas fe Los diez mandamientos es la esperanza Para una vida nueva eternidad Este es el camino que a todos conduce A justificarnos mediante la fe Este es el camino que a todos conduce A justificarnos mediante la fe Gracias a todos A justificarnos mediante la fe De parte de nuestro Señor Los diez mandamientos es la esperanza De los diez mandamientos es la esperanza Nuestro Señor tiene que ser informe de cada uno de vosotros. Queridos hermanos, Cristo nos manda, no desnobedezca el cumplan su ley. Queridos hermanos, Cristo nos manda, no desnobedezca el cumplan su ley. Los diez mandamientos, esta esperanza dará una vida nueva a eternidad. Este es el camino que a todos conduce a justificarnos mediante la fe. Este es el camino que a todos conduce a justificarnos mediante la fe. Moisés recibió un rey de Dios en Sinaí, en el Perú recibió Israel. Hoy se recibió la ley de Dios en Sinaí. Hoy se recibió la ley de Dios en Sinaí. En el Perú ha recibido Israel, Israel. En el Perú ha recibido Israel, Israel. Hoy se recibió la ley de Dios en Sinaí. Hoy se recibió la ley de Dios en Sinaí. En el Perú se recibió la ley de Dios en Sinaí. que en el occidente ha nacido Israel, Israel. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!